Autopinturas Speed, ahora con una nueva escursal en Tomás Alva Edizo número 5, teléfono 62713-82257 en la Colonia Praderas. Visítame. Autopinturas Speed, un nuevo concepto en repintado automotriz. Con más de 20 años de experiencia tiene para ti enderezado de carrocería. Contamos con la única cabina profesional de pintura en parral. Además, tenemos enderezado de chasis, venta de autopartes de coalición nuevas y usadas, encerado y pulido de la más alta calidad. Tenemos horario corrido de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Autopinturas Speed, un nuevo concepto en repintado automotriz. De parral, gente futbolera. Este día, al igual que la semana pasada, queremos toda la comunidad futbolística en coordinación aquí con Chu, con La Ranita, con Chihuas, Chupis. Quieren entregar ellos un muy merecido reconocimiento a personas que se nos han adelantado. Primeramente, me gustaría dar la bienvenida y agradecerle al equipo de Chihuahua por estar aquí con nosotros. Gracias, Chihuahua. Bienvenidos. Gracias, profesor Chupo. Agradecer a las familias que, a pesar de estos tiempos de pandemia, asisten aquí a lo que más nos gusta, el fútbol. Que definitivamente el fútbol crea amigos, crea familias, crea equipos donde hay convivencia, y es lo más importante dentro de la familia, la convivencia, los valores. Desafortunadamente, físicamente, ya no están con nosotros personas que quisiéramos que estuvieran aquí, ¿verdad? Estamos hablando, lo sabemos, de una trayectoria de Zuki Luna, que toda su vida con el TEC, una persona disciplinada, una persona que dejó huella en el balompié local. Torneos nacionales, pre-nacionales, creo que me quedaría corto si me pongo a decir cada uno de sus palmares. Genaro García, además de familia, compañero, amigo, un consejo siempre. Yo estoy seguro que si Genaro estuviera aquí, él estuviera aquí con nosotros y sería nuestro capitán. Yo estoy seguro de ello y yo sé que desde arriba está siempre presente con nosotros, con la selección de Parral, con la Juárez, con el equipo de sus amores. Genioso, bilioso, pero ahí estaría Genaro. Este, profe Jorge, ni se diga, pues un ícono no nos tocó a muchos, los que estamos chavos, ¿verdad? Nos tocó mucho con él, pero sabemos de su trayectoria, profe. Mi respeto a la familia aquí presente siempre. El Coquiro, sé que está con nosotros, que quisiera el canijo estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a pasar al gesto, al gesto aquí de los compañeros. Yo no más estoy aquí como mediador, pero yo sí quisiera brindarles un aplauso hasta el cielo. Sé que están escuchándonos. Un fuerte aplauso a ellos. Y gracias por todo lo que nos brindaron y nos siguen brindando. Bienvenido, Rulis. Siempre, Pati, familia Luis García. Allá, la familia Terrazas. Gracias. Voy a leer nada más uno, cada quien tiene su nombre. Tomás, pásenme la playera. Quedamos pendientes con una playera. Ok, dice la dirección deportiva a cargo del ingeniero Luis René Urias Audino, otorga el presente reconocimiento póstumo a Genaro García Jarano, Naro, Jorge Arturo Terrazas Chávez, Jesús Luna García Zuki, por su distinguida trayectoria como futbolistas dentro de todos estos años, demostrando siempre ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego. Eso fueron ellos y esos son todos ustedes. Yo creo que eso me mereció homenaje. Vamos a invitar a la familia del profe Jorge, por favor, a algún integrante de la familia, a la esposa, si es posible la esposa, que pase un aplauso para la señora Gina. Muchas gracias por madrugar. Felicidades, un abrazo profe hasta el cielo. Ok, ahora invitamos a la esposa, a la esposa de Genaro y la mamá, o a la esposa del... También, también, es el lebril, por favor. Fuerte el aplauso para Naro, al viejito renegado de Genaro. Felicidades, bien merecido. Invitamos ahora a un familiar, al Chiru, a mi eterno Chiru, también eterno Chiru. Fuerte el aplauso para Chiru a recibir el muy merecido homenaje de calle para el buen Zuki. Un abrazo hasta el cielo, al buen Zuki, un jugador emblemático del TEC, definitivamente. Felicitar a toda la gente que hace posible esto, felicitar a los medios, y sabemos que somos una familia, dependientemente ahorita, pues apoyamos a Parral, apoyamos a las familias que están aquí, pero definitivamente somos seres humanos y estamos en este tren, en este camino de la vida. Felicidades a todos, bienvenidos, y sigan disfrutando del encuentro para Chiru. La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudocan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudocan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. 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 Fúbrica de campeones. Educación normal que, Unativamente siempre es unirte.